En Beirut, la capital, como en otras ciudades, veremos la convivencia perfectamente armónica de culturas y religiones tanto musulmanas como cristianas, maronitas u ortodoxas. Sin duda uno de los atractivos más interesantes de visitar Líbano son las antiguas ciudades históricas y arqueológicas que se han conservado bastante bien, tanto de las culturas fenicia como romanas, otomanas o griegas. Y sobre todo destaca entre ellas Balbeck, sin duda el mejor ejemplo donde el viajero se queda asombrado ante la magnificencia en dimensiones y en antigüedad. Este fue el principal santuario fenicio dedicado al dios Baal. También fue ocupación helenística y posteriormente romana, siendo los restos mejor conservados en todo el oriente de la ocupación romana.